Jorge Fosati y los jugadores convocados del exterior. Se desvive en elogios hacia Oliver Sone y confirmó que podría jugar en distintas posiciones. ¿Nos sorprenderá el nono en la Copa América? Así iniciamos una nueva edición de Gol Viral, el canal especializado en brindarte la mejor información futbolera. Jorge Fosati sobre Oliver Sone. Él puede ser considerado en más de una posición. Oliver Sone fue convocado por Jorge Fosati para los partidos de la selección peruana. El DT de la bicolor indicó que el lateral izquierdo puede ser considerado para más de una posición, por lo que lo incluyó en la lista. Este jueves 23 de mayo, Jorge Fosati anunció la lista oficial de los futbolistas nacionales que militan en el extranjero para los partidos amistosos de la selección peruana. Entre los convocados se encuentra Oliver Sone, solicitado por Fosati. El DT de la bicolor señaló que el lateral del Silkeborg IF puede desempeñarse en más de una posición, por lo que lo incluyó en la lista de convocados para estos duelos previos a la Copa América 2024. Como se recuerda, el danés peruano debutó ante Nicaragua, donde jugó como carrilero en la zona izquierda, dejando buenas impresiones al cuerpo técnico. El entrenador de la bicolor ya tiene a sus jugadores que militan en el extranjero para los duelos amistosos donde hay algunas sorpresas como la ausencia de Miguel Trauco y Pedro Aquino. En cambio, se anunció la reincorporación de André Carrillo y nuevamente de Oliver Sone, quien dejó buenas impresiones a Fosati y su comando técnico luego de su debut en los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. Pese a ser convocado por Juan Reynoso para los partidos oficiales de clasificación al Mundial 2026, Sone nunca llegó a vestir la camiseta de la blanquirroja. Sin embargo, tras la llegada del DT uruguayo, las posibilidades para el danés nacionalizado peruano de lograr su objetivo se incrementaron y finalmente sumó sus primeros minutos en amistosos contra selecciones de Centroamérica. El jugador no llegó a completar un partido completo. Sin embargo, lo que demostró en los entrenamientos y al momento de ingresar al campo fueron suficientes para que Sone pueda estar nuevamente considerado en una lista realizada por Fosati y el comando técnico. El estratega de la bicolor considera que el lateral de Silkeborg IF tiene mucho potencial para el equipo y puede ser utilizado en más de una posición en el campo. Creo que también lo he dicho en otras oportunidades, es importante tener polifuncionales y Oliver es un caso. Los minutos que estuvo Oliver en la cancha me dejó una buena impresión. No lo dije por decir, él puede ser considerado en más de una posición, comentó el DT de Perú en la conferencia de prensa. Asimismo, el entrenador Charrua señaló que la convocatoria actual no está completa y que se ampliará la próxima semana para incluir a los futbolistas de la Liga 1. Esto ocurrirá después de que finalice la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes tienen partidos pendientes en esa competición. ¿Qué impresión causó Jorge Fosati en Oliver Sone? Después de varios meses de espera, finalmente Oliver Sone tuvo la oportunidad de debutar con la selección peruana en los recientes amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. El lateral derecho de 23 años comenzó a ganarse un lugar en la consideración de Jorge Fosati, quien recientemente lo incluyó en la lista para los próximos partidos amistosos, donde el jugador del Silkeborg IF buscará sumar nuevos minutos con la bicolor. Así pues, en una pasada entrevista con Pase Filtrado, el futbolista destacó las virtudes del uruguayo y todo lo que le viene aportando a la blanquirroja desde su llegada. Además, recalcó la importancia de las últimas dos victorias, pues el equipo llegaba muy golpeado por su mal arranque en las eliminatorias 2026, donde actualmente se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones con tan solo dos puntos. Fosati ya demostró que tiene un gran conocimiento en el fútbol. Es muy inteligente y sus ideas están funcionando. Me gusta que estemos intentando algo nuevo. Lo hicimos muy bien en los últimos dos encuentros. Teníamos que ganar esos partidos. Teníamos mucha confianza y eso es lo que trae Fosati a la mesa. Me gusta su idea y las posiciones en las que puedo jugar, manifestó. ¿Cuál será el último amistoso de Perú previo a la Copa América? El Salvador fue el elegido para ser el último amistoso previo a la Copa América 2024. Dicho compromiso está pactado para el viernes 14 de junio a las 7.30 pm, hora peruana y colombiana, en el estadio Subaru Park de Filadelfia, Estados Unidos. Grupo de Perú en la Copa América 2024. Argentina, Perú, Chile y Canadá. Fix Tour de Perú en la Copa América 2024. Perú versus Chile. 21 de junio en el AT&T Stadium Arlington. El Perú versus Canadá. 25 de junio en el Children's Mercy Park, Kansas City. Argentina versus Perú. 29 de junio en el Hard Rock Stadium Miami. Del exterior son Pedro Galese, Anderson Santa María, Miguel Araujo, Alexander Callen, Luis Abram, Luis Advíncula, Renato Tapia, Jesús Castillo, Marcos López, Oliver Sone, Wilder Cartagena, Carrillo, Quispe, Sergio Peña, La Padula y Brian Reina. Esos son los 16 futbolistas que hemos convocado, como dije, para esta doble fecha FIFA previa a la Copa América. ¿Cómo está? Jason Sánchez, ATV, lo saluda. Muy buenas tardes. Profe, quería preguntarle puntualmente por Raúl Ruiz Díaz. No hemos escuchado su nombre en la convocatoria. De las últimas temporadas, esta debe ser los últimos meses en los que mejor está y viene anotando. ¿Se ha podido conversar con él en esta decisión? ¿Por qué no entre en los planes para esta Copa América? Y si esto alcanza lo que viene después también, que es la Copa América, profe. Lo entiendo perfectamente. El tema es que si me pongo a dar explicaciones de cada uno de los que no están, hay una lista de 55 que me obligan a tener, pero son más inclusive la cantidad de jugadores que están en el radar. Y Raúl es uno de ellos. Pero también hay otros que no están, entonces, claro, siempre va a haber un montón. Prefiero explicar en términos generales que lo acabo de decir. Si sabemos que de la cabeza, de lo anímico, o en otra parte de su cuerpo no está en condiciones de dar el máximo, de venir con hambre de gloria, cada convocatoria, preferimos, digamos, pasar y no... Y eso uno lo va viendo en conversaciones personales, en el caso de Raúl y en el caso de otros varios. O en observaciones, simplemente, bueno, en este momento no está. Insisto, no estoy hablando de Raúl, estoy hablando en términos generales, pero también de Raúl, que no tenemos, gracias a Dios, por el momento, a nadie, a nadie, a quienes nosotros les hayamos cerrado las puertas. No, no hay nadie. Siempre les dije que vamos a ir a la Copa América con la mentalidad de que cada partido que tenemos para jugar es el partido más importante del año. Esa es nuestra mentalidad siempre. Y... Y por supuesto, dándole la importancia que tiene. Pero también siempre dije, desde un... Sí, creo que... También lo he dicho en otras oportunidades. Es importante tener jugadores... Polifuncionales. Y Oliver es un caso. También les dije, seguramente muchos no me creyeron, que por lo que vi en los entrenamientos y vi en los dos partidos que jugamos, los minutos que estuvo Oliver adentro de la cancha, me dejó muy buena impresión. Bueno, acá está la prueba de que no lo dije por decir. Y él puede ser considerado en más de una posición. Después, vos ya estás haciendo la lista de convocados del medio local. Pero bueno, corre por tu cuenta porque nombraste a un jugador. Ah, lo digo en broma. Pero... Pero sí es verdad que la posición de lateral derecho, si Luis viene y está en plenitud con Andy, si lo podemos tener, es una posición muy bien cubierta. Pero como dije, Oliver puede ser importante también como interior. Ya lo ha hecho, ya ha jugado en su club. Como también por el lado izquierdo. Y así terminamos con una nueva edición de Gol Viral. Comenta qué te parecieron las novedades del día de hoy. Gracias por tu suscripción y nos vemos con mucha más info en un siguiente video.